PRIMERA SANGRE PRIMERA SANGRE PRIMERA SANGRE PRIMERA SANGRE Hola chicos como estan el dia de hoy le traigo la mejor sensibilidad de todo free free de Si tu que estas viendo este video y esta cansado de que te ganen todos los pvp Y quiere pegar asi y esta en el video correcto antes Te invito que te suscriba y deje tu like Pero antes de empezar el tutorial los dejo con dos salas Que yo estuve jugando con esta sensibilidad sigan viendo PRIMERA SANGRE 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 ¡Suscríbete al canal!